Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta Ford Ranger que quiso ser un Ford Mustang y bueno, si ya existe por ejemplo un Mustang todoterreno y 100% eléctrico ¿Por qué no podría haber también una versión Pickup? Bueno, esa es la pregunta que debió hacerse la empresa tailandesa Watford y su respuesta es esta espectacular Pickup Ford Ranger y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la línea Mustang se ha diversificado, eso quería decir bastante los tiempos recientes no solo ya con el regreso a una leyenda como el modelo Mach 1, sino sobre todo y especialmente por el salto a los SUV y precisamente a los vehículos totalmente ecológicos como lo es el Mach-E y bueno, esto hace pensar a partir de este momento una familia Mustang que vaya más allá del coche más culcar deportivo común y corriente el cual no sea algo bastante descabellado, pero ¿qué tal una Pickup Mustang? Bueno, es cierto que el sello Raptor ya se encarga de otorgar la correspondiente ración a presentaciones de las Pickups de la marca Ford, pero seguro que alguna vez se había preguntado cómo le quedaría el ADN Mustang a un vehículo como este bueno, afortunadamente el mundo de las preparaciones también permite que en algunos casos se responda en esta clase de preguntas o sueño con un vehículo real como este Watford Ranger bueno, Watford es una empresa tailandesa de piezas Aftermarker que se había aventurado con este curioso proyecto que combina dos mundos como el de los Mustang y el de las camionetas Ranger en una misma máquina y cuyo resultado ahora lo muestra totalmente terminado en este video el resultado es una Ranger completamente musculosa que posee guardabarros extendidos, unos parachoques más agresivos y más deportivos unos pilotos posteriores oscurecidos y por supuesto las famosas franjas clásicas de color blanco que van desde el parachoque frontal hasta la parte posterior sin embargo la parte que realmente le da a ese nuevo look estilo Mustang es por un lado una nueva parrilla como la del coche coupé con el famoso logotipo del potro corriendo y por otra parte unos faros que si bien estructuralmente mantienen la forma del modelo Ranger añaden en su sección interior una nueva firma lumínica que posee tres tiras de luces LED diurnas como la del coche deportivo bueno, queda claro a nivel estético que esta versión Mustang ya sorprende sin embargo, pese a su nueva condición de Mustang la parte más off-road de este vehículo no fue descuidada ni mucho menos bueno, añadiendo nuevos neumáticos force off-road acompañados con una suspensión neumática mucho más capaz todo esto hace que esta Ranger Mustang esté preparada para causar sensación allá por cualquier lugar bueno, lo que se desconoce es si también Quadford se aventuró a instalar el icónico bloque Coyote tipo V8 de 5 litros del modelo Coupé o se va a confirmar el motor DuraTorque diésel de 2,2 litros de 160 CV del modelo Ranger básico y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chau